Hola muy buenas a todos gente de Youtube Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer Y vamos a jugar a la Wii U, en este caso Mario Kart 8 Si, ya lo sabéis Jugando con vuestras combinaciones Voy a votar por Mute City porque me apetece Y ojalá salga, aunque entre tantas aleatorias Nunca se sabrá Llegamos a los 1200 likes, eso son 6 combinaciones Ya sabéis que por cada 200 likes ¿En serio? Ya sabéis que por cada 200 likes Jugamos una combinación La primera es de Rosa Cano, aunque se llama Davido Dice, hola Don Thomas, me llamo Davido Mi combinación se llama Langostinos Felizonia No sé dónde están los langostinos Pero aquí está Baby Mario, Etrimoto Calavera Ruedas, todo terreno Y a la Delta ¿Qué a la Delta era? Ya no me acuerdo, no me ha dado tiempo a leerlo A la Delta Bowser creo que era Mucha suerte, bueno, pues aquí tenemos A los langostinos, yo no sé qué ve Este hombre de langostinos en esta combinación, pero Espero que nos dé mucha suerte Que sea rapidísima de la muerte Y que funcione genial Porque El principio ha sido apoteósico Os quería comentar un par de cosas Como podéis ver, no estoy en mi ubicación habitual ¡Eh! ¿Que esto derraba al revés? No estoy en mi ubicación habitual Estoy en el comedor Es porque mis padres se han ido de viaje Y el otro día aproveché y vinimos unos cuantos amigos Aquí a jugar y a pegarnos el vicio con los ordenadores Entonces ya tenía el sobremes aquí Y es una torre de esas que pesan 30 kilos Y me daba muchísima pereza llevármelo a mi habitación Y digo, bueno Por si vuelven algún día a jugar Ya lo dejo aquí en el comedor Que total, la iluminación es brutal No sé, se ve bien Pues para qué me lo voy a llevar Ya puedo grabar aquí perfectamente Y eso es lo que estoy haciendo Y en mi silla todopoderosa Se graba a gusto en cualquier sitio Muere ¡No! ¡Le hemos dado una vaca! ¡No! ¡Nos hemos ido fuera! ¡No! ¡Nos han dado a nosotros! Bueno Y otra cosa que os quería comentar Es sobre Super Mario Maker El vídeo que subí fue ultra visto Más de 13.000 visitas Más de 1.500 likes Una auténtica barbaridad Fue increí... Increíble que todo me pase a mí Bueno Fue completamente increíble Pero Recibí un aviso De que tenía Que... ¡Hay una mosca! Tenía que ocultarlo Porque por lo visto Mostré cosas que no tendría que haber mostrado Y hay una mosca tocándome las narices ¿Por qué hay moscas, tío? ¿Por qué? Bueno Entonces tengo que ocultarlo Lamentablemente Hasta el día del lanzamiento del juego Intentaré subir alguna cosita más Si descubro qué es lo que puedo grabar Y qué es lo que no Porque La verdad es que es una putada Ocultar ese vídeo Se hubiera hecho súper, súper, súper visto Estoy convencido Pero soy un cafre Y mira Pues grabé cosas que no tendría Que haber grabado Así que nada Vamos a ver Qué tal acabamos esta primera carrera Con los langostinos Felizonia ¡Joder! Al menos cogemos el turbo de otro Hacemos esto así Cogemos este mini turbo ¡Nada! Lo han tenido todo, eh Lo han tenido todo Me han pegado conchazos El rayo El no sé qué Mis conchas le pegaban a las vacas ¡Joder! Se ha pasado de todo Pero la verdad es que ha estado muy divertida Y hemos quedado cuarto Langostinos Felizonia Pues aquí la tenéis Eh... Sí A la Delta Cometa Bowser Mucha suerte Pues gracias, Davido Ya hemos grabado tu combinación ¡Y vamos a por otra! La siguiente combinación Es del lokep Asumaki Dice Hola Don Tomás Están muy divertidos tus vídeos Y espero que sigan así Aquí mi combinación Personaje Luigi Moto Zelda Para Pente Bowser Y ruedas Las que tú quieras Pues como son las que yo quiero He aprovechado Y he cogido Las Liso Morado Que son unas de mis favoritas No sé si lo sabíais Dice Pues Data No sé nada de Mario Karocho Y el nombre lo puedes poner tú Al final de la carrera Me ha hecho gracia esto De al final de la carrera Porque ahora me podría yo inventar Aquí algún nombre loco Pero no Mejor lo bautizamos Al final de la carrera A ver Como nos ha ido Y que nombre se merece Tienes tu razón Allá vamos con la combinación Nombre en trámite Mira que Estoy en una habitación De 20 metros cuadrados Y la bosca Tiene que estar a mi alrededor Es que de verdad Es que de verdad Yo no sé que hago Para merecer estas porquerías Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vale Sé que voy a pasar por este Toma plátano Alguien se lo comerá Lo sabía ¿Y tú? ¿Te vas a comer otro? ¿No tenéis hambre? Los plátanos son frescos Al atrás Ya me fui Bueno La velocidad de la combinación Está un poco en entredicho Ese tío iba al revés O me lo ha parecido a mí Bueno Haremos como que Estamos todos Todos locos Estamos todos Todos locos ¿Y ahora qué? Nos objetizamos Y Mira, mira, mira El poder de las conchas verdes Vale Esta vez sí que tenemos objeto Y es La bala Sí señor Magnífico Magnífico Brutal La bala nos deja en tercera posición Y ahora solo tengo que mantenerme Segundos No hay conchas azules Por el momento Así que seguiremos segundos Un ratito más Como mínimo Bus Dios mío Dios mío Dios mío Eso está muy interesante Nos persigue una bala Una estrella Un calamar Una sepia gigante Un mutante Michael Jackson Morid Me ha dado la concha azul Me ha dado una concha verde Me ha atropellado una estrella Toma concha roja No veo nada No veo nada Madre mía Pero que diantres es esto La combinación de las desgracias Así se llamará a partir de ahora La combinación de las desgracias Joder La siguiente combinación es de André G. Grosso Dice Don Tomás Quiero que le hagas esto Please Esta combinación se llama Esperando que salga Ruedas, botón Carro, carrusel Que imagino que será La turbo carroza Ala, moto Ala, moto No tengo ni idea de que es eso Y personaje Bowser, huesos Que es Bósitos Vale Pero No he entendido lo de Ala, moto Y entonces yo Pues he dejado Volar mi imaginación Y digo Vale Ala, moto Moto es un vehículo ¿Qué hay más aparte de motos Como vehículos? Aviones ¿Y hay alguna de la delta que sea un avión? Sí El planeador Así que he puesto El ala planeador ¿Por qué? Porque me he salido de la nariz No, pero Ala, moto Y carruseles Es que Bósitos ¿Te lo has inventado todo, André G. Grosso? Es que Yo así no puedo vivir, ¿eh? Jejeje Bueno, no, me imagino que En otros países tendrán esos nombres Pero claro Yo Algunos los puedo deducir Por pura intuición Y otros Me los tengo que inventar Madre mía Como corre la combinación Espero que salga Menos mal que ha salido Jejeje Espero que salga Esta aquí Jejeje Espero que le pegue a alguien Esa concha Parece que no Tienen más suerte Que el cagar Y ahora ¿Y ahora qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¿Qué me das? ¡Toma! ¡Cara de red! Ahora seguramente nos vendrá una concha roja a nosotros Pero Como soy un auténtico pro de las finanzas Pues me he comido a estos Goombas Porque me apetecía No he merendado Son las 3 y 37 Solo hace media hora que he comido Pero digo Me apetece merendar Unas cuantas conchas Y unos Goombas Los Goombas ya estaban Faltaban las conchas Y ya que han llegado Esas eran las del postre Pero yo ya tenía el estómago lleno Y he dicho que mejor no Y a ver qué objeto nos dan ahora Porque puede ser importante Tres Turbicolon Vamos Archibeles Dame tu fuerza No tenemos suerte hoy No hay suerte No hay suerte Hoy No hay suerte No hay suerte Hoy Suerte y suertelización Vamos Pero si la combinación funciona de lujo Es que giros fantásticos Buena velocidad El único problema aquí Es que la manejo yo Y eso no lo podemos solucionar Lamentablemente no Porque yo mi idea Donde mire Yo siempre sigo diciendo yo Es que No sé cómo me lo monté No sé si me monté mal O O mis padres no siguieron Miren el libro de instrucciones Pero desde luego Tengo un problema aquí No Maldito fuego El fuego de Pegaso Bueno Sextos No me puedo ni despeinar Por frustración Qué tristeza de vida Vamos a por otra Las siguientes combinaciones De Héctor García Intento número 7 Volvo así Ya perdí la cuenta Ya sabéis que yo no las elijo Por vuestros intentos O no intentos Las elijo completamente al azar Y puede salir Puede salir el primero O el séptimo Cosas que pasan No Hola Don Tomás Saludos desde México Tus vídeos son muy divertidos Y mi combinación es la siguiente Vehículo Marchi Motas Personaje Yoshi Ruedas honoradas Y a la delta Ardy Gordy Yo la llamo Posible victoria sin saber Ya que no tengo hoy yo Espero y llegues en primer lugar Y suerte Otra combinación sin saber ¿Por qué me haces estas cosas? Pues nada Vamos a configurarla A configurarla Y a correr y perder Vamos allá Sí señor Oh buena velocidad No quiero saber Cómo será el manejo No parece malo No, no, no Rectifico No parece horrible Y la verdad es que Oh No va mal El marchemótico este A ver si puedo coger algún objeto Si no me los quitan todos No hay objetos hoy No los hay ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no Uff Menos mal que no me he comido los plátanos De ese compadre Porque hubieran pasado dos cosas Una Se acaba nuestra amistad Porque claro Si tú te acercas a alguien Y le quitas un plátano así Sin preguntar siquiera Yo imagino que eso lo toma mal Y se acaba la cita Y después Pues que nos hubiera Salido muy mala jugada Deja de comer moneda Al maldito glotón Y cómete a los demás Madre mía Esta planta carnívora Parece una hucha Solo come monedas Esa mosca Te estoy viendo Mosca Vamos Esta vez si que quiero un objeto Damelo, damelo, damelo No, este es mío No, era mío Era mío Maldito ladrón Ya la estoy liando Ya me están adelantando Y esto no se puede permitir ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¡Buf! Que miedo Tío más feo ¡Vámonos! Plátano 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 Espérate que aún menos comeré yo Ah no, se los ha comido Franchi, Krook, Kinky, Trin Voy primero ¿Qué he hecho para ir primero? Que alguien me lo cuente Por favor No, 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 no No me volveréis a robar el objeto Nunca más Malditos Una moneda asquerosa para Me la podríais haber robado Esto va bien Esto va bien La mosca La mosca La mosca cojonera Otra moneda No 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 Porque Me jodeis La siguiente combinación es de Alex Hewitt Esta combinación la llamo el aldeano feliz Y por eso tenemos que jugar felices Pase lo que pase en esta carrera Tenemos que jugar Hiper felices Personaje al aldeano Cartanuki Llantas, hojas, ala, papel Y victorias Espero no me odies Ah no, no te puedo odiar Hay que estar feliz Feliz Saludos desde México Feliz Hay que estar feliz Y Si señor Bueno La felicidad nos acompaña Soy un hombre feliz Si señor Si señor Que ganamos Feliz Que perdemos Feliz Que voy decimo y me dan un plátano Feliz No hay que dejar de sonreir bajo ningún concepto Porque somos unos hombres muy felices Que dejamos el objeto y no cogemos otro No pasa nada Feliz Que casi nos atropella eso Feliz La felicidad es una virtud Que no se debe perder bajo ningún concepto Y ahora voy cuarto y voy por aquí Y me salen tres turbos Así que estoy feliz Que podemos adotar por el centro Feliz Venga 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 Hay que sonreir No estás feliz Gus Yo estoy muy feliz Después voy a tener agujetas De ser tan feliz Me han quitado el objeto Justo cuando lo iba a usar Feliz Soy feliz Soy feliz Intentar sonreír Todo el rato que dura el vídeo Os vais a reír Madre mía La estrella de la felicidad Feliz estrella Me duele la cara de ser feliz Que feliz que soy Me adelanto una bala Soy feliz Feliz Comete eso feliz Me atropella una bala Soy feliz Me adelanto Soy feliz Soy feliz Buf Me duele la cara de ser tan feliz No recomiendo tanta felicidad Joder Estar sonriendo tanto rato Mañana agujetas Esto no es broma Madre mía Que barbaridad Bueno La siguiente combinación es de Shiker014 Dice Muy buenas Don Tomás Amo tus vídeos de Mario Kart Smash Y Splatoon Te dejo una combinación Que te puede dar la victoria O te deja en la ruina Pero no me digas eso señor No me digas eso Que es que las he perdido todas hoy Nombre la combinación del misterio misterioso Seiga y negro Rayo GTI Las ruedas de Mercedes ¿Dónde están esas ruedas? ¿Dónde están? Eh, eh, eh No, no, no me lo que habéis todo Y él a la delta Y Liana Te deseo suerte Gracias amigo Muchas gracias Me duele la cara Nooooooo Algunos os preguntaréis que hago poniendo esta cara Pues bien, era una cara de intimidación Así mis enemigos pensarán que soy un demonio Y no se me acercarán ni me lanzarán nada Para no tener que temer mi ira Bueno, no sé si ha funcionado Pero yo lo he intentado A ver, por aquí Me he pasado de listo Y ahora apagar las consecuencias Apagar las consecuencias De todas las maneras posibles Sí señor Ya verás, en el próximo, en el próximo capítulo No, en la próxima vuelta Voy a pillar bien el atajo y os voy a dejar a todos locos ¡Locos! ¡Loco, loco, loco, loco! ¿Y qué me das ahora amigo? ¡Una porquería! ¡Volamos! ¡Lalalala! 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 ¡Una mosca! ¡Cuidado hay una mosca! ¡Cuidado hay una mosca! ¡Cuidado hay una mosca! ¡Cuidado hay una mosca! ¡Cuidado! ¿Dónde estoy? He hecho mal el atajo, ¿verdad? Es que soy un imbécil ¡Soy un maldito imbécil! Bueno, no pasa nada Aún nos queda una tercera oportunidad ¡El doctor extraño! ¡Eh! ¡Maldita mosca! 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 estoy zumbado vale, aquí y ahora ahí joder, no me va a salir bien nunca esto si soy sincero no sé ni por dónde se coge el atajo, pero una vez me caí me salió bien así que digo, ¿por qué no intentarlo? yo creía que estaba yendo no tan mal la carrera porque he quedado octavo y digo, bueno, octavo no está mal pero si solo éramos ocho, pues octavo ya tampoco estaba tan bien he quedado último ha sido culpa de la mosca es verdad pues nada muchísimas gracias por haber visto el vídeo dale una patada a la mosca y arraga ostia, como la odio, eh es que ahora voy a buscar todas las chanclas de mi casa y se las voy a empezar a lanzar hasta que muera asco de mosca, muchas gracias de verdad nos vemos hasta la próxima y suscríbete o muere como la mosca va a morir ahora